¿Has oído hablar sobre la computación espacial? Una nueva categoría que redefine cómo nos relacionamos con el espacio donde la tecnología se fusiona con la realidad. ¡Hola a todos apasionados de la tecnología! ¿Cómo estáis? Esto es Chencio, Asuntos Gráficos, un podcast sobre diseño gráfico y creatividad dirigido y producido por Carlos Asencio. Acompáñame en este lugar donde comparto conocimientos, consejos y curiosidades sobre el diseño y creatividad en episodios cortos y fáciles de digerir. Los que me conocéis bien sabéis que soy un apasionado en la tecnología, la ciencia ficción, las distopías y tras el lanzamiento de las Apple Vision Pro no podía dejar pasar la oportunidad de hablar sobre este tema. Pero vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué es el Spatial Computing o la computación espacial? Es una tecnología emergente que fusiona el mundo físico con lo digital. Esto permite a los usuarios interactuar con la tecnología de una manera diferente, más inmersiva. A diferencia de las interacciones más tradicionales, las que hacemos mayoritariamente en pantallas físicas, los móviles, los teclados físicos, etcétera, la computación espacial se percibe como si estuviera, lo ves en el mundo real, como una capa extra alrededor tuyo, como parte de tu entorno. Y investigando un poco sobre el tema, he visto que hay varias terminologías que voy a intentar explicar. Está por un lado la realidad virtual. La realidad virtual o OVR es un espacio donde te sumerges por completo en lo digital y bloqueas el espacio real. Digamos que no ves nada del exterior y te sumerges en un mundo nuevo digital. Por otro lado está la realidad aumentada o AR, donde es básicamente, ves la realidad pero con una capa digital extra. Sigues viendo tu entorno tal como es, pero con una capa añadida digitalmente. Luego he visto que hay un término llamado realidad mixta o MR que vendría a ser lo mismo que la realidad aumentada pero creo que es un término que ha acuñado Microsoft para hacerlo como su marca y básicamente es lo mismo, tratar de proyectar imágenes que se mezclen con tu entorno real. Entonces, bajo mi punto de vista, la computación espacial o el spatial computing es el paraguas bajo el que se cobijan todas estas tecnologías a la vez. Con la computación espacial unes todos los términos a la vez. Que, por ejemplo, ¿quieres mirar una película y quieres bloquear tu entorno y sumergirte totalmente en lo digital? No hay problema. Tú lo activas y de pronto estás como en una realidad virtual, no ves nada de tu entorno y estás sumergido en la película. Que, por otro lado, estás cansado y, yo qué sé, te quieres levantar a beber un vaso de agua. No hay problema, el sistema se adapta y vuelves a ver tu entorno. Te puedes levantar a la cocina, vuelves a ver la realidad tal cual es, no hay problema, puedes coger un vaso, servirte agua y cuando vuelves a poner la película puedes volver a activar esa realidad virtual y sumergirte por completo en lo que estabas viendo. ¿Y por qué estoy tan emocionado con esta nueva categoría tecnológica? Porque creo que es un gran salto y creo que va a cambiar muchísimas cosas, tecnológicamente hablando, claro. Queramos o no, vivimos en un mundo cada vez más digital. Todo se está digitalizando y la aparición de los móviles creo que fue el primer gran salto tecnológico. Mirando atrás, ¿quién no se acuerda de los famosos Nokia 3310 con el jueguito de la serpiente? Pues si no te acuerdas lo lanzaron sobre el año 2000, hace ya 24 años. Avanzando un poquito, el primer iPhone fue lanzado en 2007 y revolucionó la industria de los teléfonos móviles con su pantalla táctil y su interfaz súper intuitiva. En el momento que grabó esto, el lanzamiento del iPhone fue hace 17 años y yo creo que también revolucionó un poco todo. A partir de aquí, nos habituamos a una nueva realidad. De pronto, todos llevamos mini ordenadores en los bolsillos, nos comunicamos con ellos, hacemos fotos, recordamos con ellos, jugamos con ellos, incluso trabajamos con ellos. ¿Quién te hubiese dicho que al salir de casa, aparte de llevarte las llaves, la cartera, tuvieses que llevarte otra cosa al bolsillo? Pero la realidad es la que es y nos guste o no, ha llegado para quedarse. Y como todo, tiene su lado bueno y su lado malo. No sé si habréis visto la impactante imagen que salió a final de año de 2023 en París, que parecía como un capítulo de Black Mirror, donde en vez de mirar el espectáculo que había, todo el mundo estaba con los móviles y la foto es brutal porque se ve como un mar de pantallas. Es brutal. Todo esto lo comento porque nos hemos acostumbrado a una nueva normalidad, donde lo digital ya está incluido en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a la intrusividad de los móviles, a aislarnos de la realidad. ¿Quién no tiene unos cascos, unos auriculares, con cancelación de ruido? ¿Qué es eso? Pues aislarte de la realidad. Te quita el entorno para que te concentres más o te focalices más en lo que estás haciendo. Pero básicamente es eso, aislarte de la realidad. Y hacemos cosas que hace 10 años nos hubiesen parecido de una serie distópica. Entonces, ¿por qué no pensar que estamos ante un nuevo salto? Viendo de dónde venimos hace que me planteé un poco hacia dónde podemos llegar a ir. Como diseñador gráfico, por ejemplo, una gran parte del proceso de diseño viene dada por el soporte. La mayoría del trabajo ahora es digital, por tanto, hay que tener en cuenta para qué diseñas. Cuando hago un diseño digital, tengo en cuenta el tipo de pantalla, si es vertical o horizontal, las resoluciones, si es para desktop, para mobile, todo esto influye en el diseño. Y, ¿qué tal imaginar que tal vez todo esto está llegando a su fin? No es descabellado pensarlo sabiendo que todo esto de lo que hablo hace 20 años no lo hacíamos. Y me emociona pensar que en vez de estar restringido por el dispositivo, ahora, bueno, o en el futuro, tendremos la libertad del espacio, diseñar en el espacio, un diseño espacial, un diseño inmersivo. Y aquí, creo que es donde van a cambiar las reglas. Ya no tendrás que pensar en mobile, en desktop, o voy a hacer la imagen horizontal, ah, pero no me funciona en vertical. Si no, ahora vas a tener que pensar que quede bien integrado en el espacio, o bueno, o no, pero pensando en el espacio, en un espacio concreto. Esta tecnología hace tiempo que existe. No soy un super fan de Apple, pero es verdad que suelen dar grandes pasos y grandes aciertos. Y, creo que lo ha vuelto a hacer con las Apple Vision Pro. Ni me paga Apple, ni puedo permitirme compararme unas, pero viendo las demostraciones y los primeros vídeos de las Apple Pro Vision, creo que el primer paso ya está dado. Pasó con el iPhone, pasó con el Apple Watch y creo que va a pasar con las Apple Vision Pro. Es cierto que es un primer paso y todavía se ve un poco primitivo. Va con una batería que tienes que meter en el bolsillo, la batería creo que dura solo dos horas y es bastante intrusivo y bastante grande, pero, como digo, es un primer paso, todavía se ve primitivo. Y como en los primeros móviles también pasaba, eran enormes, incómodos, pero mira ahora cómo son. En los vídeos de demostración puedes ver como los usuarios, los que emplean las gafas, van dejando como pantallas por la casa. Tienes una pantalla a modo de televisión delante del sofá, puedes tener una pantalla con YouTube con una receta en la cocina o tu feed de noticias por decirlo en el dormitorio. Pero, error, no pienses en pantallas, es que se ve ridículo ir dejando pantallas por todo porque es un pensamiento limitado de dónde venimos. Recuerda, ahora tienes todo el espacio que quieras, no hay que restringirse a cuadraditos o rectángulos. Eso es cosa del pasado, es heredado de cuando había pantallas. Aquí es donde veo el cambio potencial. Pensar en el espacio, diseñar para el entorno, interfaces de usuario integradas en tu entorno. Y se me ocurren miles de aplicaciones, listas de la compra o notificaciones de comida en la nevera o seguir la receta directamente en la encimera. Navegaciones interiores para grandes edificios, hospitales, aeropuertos, cuánto te cuesta encontrar a veces la sala correcta o la habitación correcta o que vas a montar un mueble, guías de montaje para ver directamente en lo que estás montando o diseño de interiores. Podrías ver cómo quedan los muebles y la declaración de una habitación antes de comprarlos o sin tener que mover los muebles físicamente. O una cosa que se ha visto bastante, la traducción instantánea. Imagínate viajar a un país extranjero y leer el menú de un restaurante en tu idioma nativo. Con esta capa digital extra podías verlo realmente encima del menú, a tiempo real. Imagínate todo esto bien diseñado e integrado en su espacio, como si estuviera allí mismo. Yo lo veo una maravilla. Pero como decía antes, no todo son cosas buenas. A medida que la tecnología de la realidad aumenta se integra más en nuestras vidas, debemos considerar cómo afecta nuestra interacción con otros seres humanos. Es importante recordar que somos seres sociales y esta tecnología a priori nos individualiza más. Me cuesta imaginar un sofá familiar con una familia viendo una película cada uno con sus gafitas. Pero si el dispositivo fuese menos intrusivo, unas lentillas o algo así, tal vez sí que puedo verlo. Y la realidad es que ahora paso con los móviles. La hiperconexión también es un tema a tratar. El estar constantemente conectados nos lleva a menudo a sentirnos más solos y aislados. La tecnología debería ser una herramienta para fortalecer nuestras relaciones, no para debilitarlas. Y no olvidarse de lo que puede ocasionar como distorsiones de la realidad o una sobrecarga de información brutal. Si ya tenemos notificaciones, información y publicidad por todo, ¿qué pasará si encima se mezcla con la realidad? Prefiero no pensarlo. Eso sí, lo bueno que veo como buen seguidor del minimalismo que soy es que al apagar o quitarte el dispositivo que tengas, las gafas o lo que sea, vuelves inmediatamente a la realidad pura y dura. Te libras de todas las pantallitas y dispositivos que tenemos repartidos por casa. Monitores, pantallas externas, teclados, televisores o todo o nada. Buscando información sobre el tema, vi una frase de George Orwell que ya decía el progreso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo a disminuir la libertad humana. Y da que pensar, ¿qué os parece a vosotros esta nueva tecnología? ¿Qué opináis al respecto? Te recuerdo que puedes visitar mi página web en chensio.com para más información y que puedes seguirme la pista en redes sociales buscándome como chensio. Y si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Gracias por escucharnos. Espero que tengas un feliz día y se despide de ti Carlos Asencio. Hasta el próximo episodio. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!